Hoy la gobernación del Valle presentó el plan anticorrupción con algo muy importante que involucra a los niños. Señora gobernadora, hoy el procurador inclusive la felicitó. Bueno, ese es un plan, eso es una estrategia mejor para lograr que en la gobernación haya procesos mucho más transparentes, haya procesos mucho más ágiles, eficientes, donde en un gobierno abierto, donde la ciudadanía pueda observar cuáles son nuestras acciones, hacer levedurías a las acciones y así de esa manera poder lograr nosotros tener una retroalimentación y mejorar cada día más para que no hayan actos de corrupción. Esta estrategia incluye también una rendición de cuentas, no solamente a los adultos, sino también a los niños y a los jóvenes, porque es que los niños y los jóvenes tienen que estar involucrados en todas esas acciones y actividades que hacemos de deporte, de cultura, de poder lograr inculcar en la educación los valores que son valores que realmente les pueden servir para un futuro, ser mejores ciudadanos, ser más responsables con la sociedad, además de que se empiece desde la familia, pero en las instituciones educativas también tenemos que infundarle esos valores que son tan importantes para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Por último, ¿el Valle está en voz con todas esas estrategias del plan anticorrupción? Sí, el Valle está en voz porque es que ustedes, la sociedad civil también es la que tiene que apoyarnos y ayudarnos para que todos los procesos sean más transparentes y nos puedan estar retroalimentando siempre para que podamos tener un gobierno abierto, un gobierno de participación, un gobierno transparente y un gobierno donde los ciudadanos sientan que estamos mejorando su calidad de vida. Muchas gracias señora gobernadora. El Valle está en voz con este plan anticorrupción que fue presentado en el día de hoy.